El cambio se consolida en Veracruz. Hoy de nueva cuenta, hicimos historia. Hoy, gracias al apoyo ciudadano, hemos logrado dar un paso más hacia la reafirmación del cambio. Este 4 de junio, la coalición El Cambio Sigue logró ganar en 112 municipios, es decir, la mayoría de los municipios en el estado de Veracruz. Durante la jornada electoral, ocurrieron algunos incidentes, unos más graves que otros. Incluso en la víspera, se reportaron hechos de violencia, pero esto ocurrió en unos cuantos municipios donde las emociones se desbordaron. En general, las elecciones se llevaron a cabo en tranquilidad. Donde se cometieron delitos, será la autoridad la obligada a investigar y castigar conforme a la ley. Acción Nacional, reitera que estas fueron las primeras elecciones libres, democráticas, abiertas y auténticas, como lo señala la Constitución General de la República, sin la injerencia del gobierno del estado, sin la mano del gobernador, desviando los recursos públicos para favorecer a los candidatos de su partido. Ejemplo de ello son los resultados, la diversidad de siglas y tres independientes que ganaron. Somos la primera fuerza política en el estado de Veracruz al ganar 112 municipios. No podemos dejar de mencionar que las expectativas de otros partidos no se cumplieron, que logramos hacer retroceder al PRI y a Morena. De acuerdo a los resultados del PREP, la alianza PAN-PRD obtuvo 1.038.506 votos, la alianza del PRI-VERDE 573.912, y Morena solo alcanzó 549.565 votos, casi 300.000 votos menos que la elección anterior. Esta es la nueva realidad de Veracruz, luego de la expresión de la voluntad ciudadana. Son los resultados obtenidos sin el dinero público que desviaban los gobiernos del PRI para apoyar a sus candidatos, ni el que Javier Duarte desviaba para el partido Morena. Este 4 de junio, los veracruzanos eligieron entre la corrupción, lo mismo de siempre, y el cambio del presente para crecer en el futuro. Votaron por la mejor opción y depositaron su confianza, una vez más, en la alianza PAN-PRD. Hemos ganado, entre otros muchos otros municipios, Veracruz, Boca del Río, Tuxpan, Córdoba, Pánico, Santiago Tuxla, Acayucan, Catemaco, Banderilla, San Rafael. Ganamos porque miramos al ciudadano cara a cara, porque nuestros candidatos son confiables, son personas de su comunidad, de su municipio, conocedoras de las necesidades y de los problemas, porque presentamos también propuestas a los ciudadanos, con compromiso y la determinación de cambiar sus municipios, mejorarlos, insertarlos en el desarrollo de Veracruz. Reconocemos que perdimos en otros municipios, y también reconocemos el trabajo y la entrega de nuestros candidatos que no lograron la victoria, su esfuerzo, su decisión de participar en el cambio. A todos ellos, muchas gracias. Queremos decirles a los ciudadanos de Veracruz que no se equivocaron, que tomaron una acertada decisión al elegir el cambio, al no dejar a Veracruz a la mitad del río. A nuestros militantes, les damos las gracias por participar con convicción, para obtener un objetivo superior, que es el cambio, y sentar las bases para un Veracruz mejor. Gracias a nuestros representantes, tanto del Partido Acción Nacional, como del Partido de la Revolución Democrática, en las mesas directivas de casilla. También a nuestros representantes en los órganos electorales, donde aún trabajan defendiendo los votos obtenidos por la coalición. Gracias a los coordinadores de campaña, a los representantes generales, a la estructura jurídica, a la militancia toda de ambos partidos. Muchas gracias. A partir de hoy, y a pesar de las adversidades que afrontamos, tendremos un Veracruz fuerte, con espíritu, con la voluntad de recuperar el tiempo y el dinero perdido. Un Veracruz con presidentes municipales de la coalición PAN-PRD, que tiene claro que deben trabajar con eficacia, eficiencia, transparencia y responsabilidad. Gracias a todos los ciudadanos. Gracias por su participación. Gracias por votar por el cambio. El cambio sigue. Muchas gracias.